sin más introducción les doy la palabra a este grupo que no va a ser una sola persona que va a presentar sino que van a ser los tres que están aquí presentes Sí, gracias Luis. Yo voy a dar inicio a esta conferencia, la idea es poder contextualizar un poco y después va a hablar Andrés, hablo yo nuevamente, y Mayra, la idea es que sea una conversación más que una charla tan elaborada, y contarles que esta presentación, como decía Luis, está enmarcada en lo que va a ser el Magíster en Metodologías Críticas para la Investigación Social. Este Magíster, si bien como decía Luis, ya tenía un antecedente que también tenía relación con las metodologías, hoy en día se ha reelaborado y tenemos una, podríamos decir, una nueva forma también de abordar las metodologías críticas, siempre pensando en cuáles son estas nuevas preguntas que salen de la realidad. Y en ese sentido, este Magíster busca cómo hacernos cargo de estas preguntas, no solamente en términos teóricos, sino también metodológicos. Es decir, cómo estamos enfrentando, con qué herramientas estamos contando hoy en día para poder responder las nuevas preguntas que surgen de la realidad. Y en ese sentido, tenemos distintas temáticas que creemos en el Magíster que son bastante importantes de abordar, siendo que no son las únicas, pero que creemos que son nuevos temas que son de interés, ya sea nacional, pero también latinoamericano, y que nos pueden ayudar quizás a mirar de una forma distinta la realidad que estamos viviendo. En ese sentido, tenemos, por ejemplo, temas que tienen que ver con territorios, que tienen que ver como con los nuevos procesos políticos, tenemos temas también que tienen que ver con género, con las disidencias, tienen temas que tienen que ver también con el cuerpo, con las emociones, que son nuevas lecturas que nosotros creemos que son interesantes de abordar desde temáticas metodológicas. Es decir, cómo estas preguntas nuevas en relación a estos temas tienen herramientas también que se ajustan a poder leer y interpretar y llegar a esta nueva realidad. Y esa es la idea de este Magíster, poder considerar estas nuevas temáticas, que si bien no son las únicas, son las que creemos que son bastante interesantes para ver, y cómo abordarlas desde una mirada crítica, desde una metodología que pueda entregar herramientas para contestar preguntas que surjan en este nuevo escenario que estamos viviendo. Y en ese sentido, es esta charla que vamos a dar para poder contextualizar un poco estas temáticas que queremos tratar en el Magíster, pero no solamente contextualizarlas, sino también verlas desde el lado metodológico, como les decía, cómo encontrar herramientas que sean apropiadas para estas nuevas problemáticas sociales y culturales que tenemos hoy en día. Así que doy la palabra primero a Andrés, que nos va a hablar un poco sobre estas nuevas temáticas, luego sigo yo y después sigue Mayra. Adelante, Andrés. Gracias, Paula. Bueno, en primer lugar, buenas tardes a todos, a todas. Agradecerles la presencia, el esfuerzo a esta altura del año, por estar aquí, digamos, en una instancia muy importante, que es conversar, tratar de reflexionar sobre esta práctica de la investigación. Agradecer también a Luis y al equipo de la Dirección de Investigación, porque, que nada, estas jornadas son del todo relevantes, ¿no? No solamente para dar cuenta de lo que cada uno está haciendo, cómo entiende el proceso de investigación, sino también para generar una reflexión colectiva. Entonces, desde ahí, como en primer lugar, agradecer. Como decía la Paula, bueno, lo que voy a presentar son un conjunto de inquietudes, preguntas, reflexiones, que de alguna u otra manera han surgido en el marco de la elaboración de propuestas de maestría en investigación social crítica que hemos elaborado. Y es una reflexión que básicamente tiene que ver con pensar, por una parte, la cuestión de las metodologías, por supuesto, ¿no? Las herramientas metodológicas, pero sin pensarlas de manera desconectada del pensamiento crítico en investigación, ¿no? O sea, una de las cuestiones que hemos ido conversando en el equipo de trabajo es cómo enfrentar una suerte de innovación metodológica, una recreación de las metodologías, sin que esto implique solamente, digamos, caer en una suerte de reflexión por la técnica, sino una reflexión de las metodologías a la luz de una cierta perspectiva crítica en investigación social. En ese sentido, como que para nosotros lo epistemológico, lo metodológico y lo político evidentemente están como entrelazados. Ese es un poquito como el espíritu de lo que voy a presentar. Lo voy a leer, es un texto muy cortito, muy cortito, pero como les comento, básicamente tiene que ver con compartirles esas preguntas que han ido saliendo en este espacio de conversación. Entonces, me parece que, en primer lugar, hay que asumir el ejercicio investigativo como un oficio que está lleno de tensiones y de incertidumbres. ya la crisis de las ciencias sociales había avanzado en precavernos, la crisis de las ciencias sociales y ese momento revoltoso, ¿no?, que ocurrió en la década del 70, 80 del siglo pasado, nos había precavido de comprender a la investigación social como solamente sobre la base de la idea representacionista del conocimiento. Hay que recordar que justamente lo que fue problematizado en ese momento de reflexión o de crisis fue la investigación entendida como sondeo, entre comillas, o como censo de lo que ocurre en una cierta población. Y desde ahí representar, intentar representar con el conocimiento científico lo más objetivamente la realidad social. Acuérdense ustedes que la investigación en general siempre ha sido entendida, digamos, en términos clásicos de esa manera. Tratar de describir o explicar una realidad social lo más objetivamente posible para acceder a una cierta verdad. La investigación cualitativa, donde efectivamente muchos de los que participamos en el equipo de investigación nos inscribimos, permitió recuperar una cuestión relevante que es una cierta subjetividad de los objetos investigados, restituyendo una cierta voz a los colectivos que de alguna manera han quedado sin la posibilidad de la palabra. Es decir, en primer lugar, en términos como de investigación y metodología de la investigación, lo que hay que relevar es el carácter cualitativo de las propuestas que en el marco de la crisis de las ciencias sociales surgieron justamente para intentar recuperar esa subjetividad que contienen los objetos de investigación. entre otras cosas, lo que inauguró ese momento de reflexión es entender el carácter socialmente construido del conocimiento en el sentido fuerte del término construcción. Es decir, comprender que nuestros objetos de preocupación investigativa son en realidad efecto de la misma práctica de investigación. O dicho de otro modo, conocer para nosotros no es distanciarnos de la realidad social lo más objetivamente posible, sino al contrario, conocer implica relacionarnos con ella, implicarnos con esa realidad. En ese sentido y recogiendo estos elementos, me parece que parte de los desafíos para el desarrollo de una investigación crítica pasa también hoy por una crítica de la investigación. Es decir, por aventurarnos en una problematización constante de lo que hacemos quienes nos sentimos convocados en realizar este trabajo. Crítica de la investigación e investigación crítica, jugando un poquito con los términos, quiere decir interrogar lo que hacemos desde el punto de vista investigativo. Es decir, problematizar, interrogar, cuestionarnos, básicamente porque entiendo que en el ejercicio investigativo no solamente se ponen en juego elementos que son técnicos propios del oficio de la producción de conocimiento, sino también porque hay elementos que son políticos y elementos que son éticos y que atraviesan, digamos, esta labor. Desde ahí, me parece que es de suma relevancia retomar algunas preguntas que en todo caso siempre han acompañado el ejercicio de la investigación, pero me parece que es muy relevante retomarlas, preguntarnos ¿para qué investigamos por qué lo hacemos y cómo lo hacemos? ¿Para qué investigamos cómo lo hacemos y por qué lo hacemos? En mi caso, que me he preocupado por estudiar procesos vinculados a sectores populares urbanos, básicamente desde una perspectiva que uno podría denominar discursiva, esas preguntas, por qué investigamos, para qué investigamos y cómo lo hacemos, no han dejado de tensionar mi propia trayectoria investigativa. Y creo que se podrían desglosar ese empeño de investigación reflexionando sobre tres aspectos implicados. Primero, en primer lugar, asumiendo que toda investigación surge desde una cierta demanda institucional, cabe que los investigadores y las investigadoras nos podamos preguntar, por ejemplo, a qué entidad estará destinado el conocimiento que producimos. Es decir, una suerte de consideración o reflexión del marco institucional dentro del cual se produce nuestro esfuerzo investigativo. Es decir, producimos conocimiento que responderá solamente a una instancia académica, la universidad, por ejemplo, producimos conocimientos que son demandados desde entidades privadas, generamos y elaboramos saber que responderá al Estado o que intentará contribuir a la política pública, por ejemplo, o más bien me veo involucrado, digamos, en la producción de conocimiento porque solamente quiero comprender un fenómeno. creo que el punto es importante puesto que los procesos de investigación sirven para tomar decisiones que impactarán en la vida de las comunidades y en ese sentido me parece necesario interrogar qué decisiones encaminarán o posibilitarán mis resultados de investigación. En el fondo es importante a mi modo de ver detenerse en este punto para pensar el hecho de a quién o para quién trabaja la investigación o los procesos de investigación en los que estoy vinculado para la universidad, para el Estado, para privado, ¿no? ¿Quién es el quien demanda nuestra producción de conocimiento? Ese sería como un primer punto que me parece que habría que atender en el marco de un pensamiento crítico de la investigación. En segundo lugar, asumiendo que toda investigación, por lo menos en ciencias sociales, siempre versa sobre alguien, cabe preguntarnos cómo entendemos a los sujetos, a los grupos, colectivos o comunidades que son transformados por nosotros, los investigadores, en objetos de conocimiento. ¿Se trata sólo de informantes? ¿Los considero como participantes? ¿Se trata de sujetos de estudio? ¿Es una muestra? ¿Cómo posicionamos a quienes nos brindan un momento de su vida para compartir sus propias experiencias, sus afectos, sus memorias, acerca de un asunto particular? Me parece que el punto es relevante toda vez que la investigación social en muchas ocasiones ha operado más bien de manera extractivista. Es decir, a partir de un modo en que el otro investigado sólo ocupa una posición de informante y como sabemos cuanta más y mejor información nos brinde mayor contribución se generará para los propósitos de nuestra propia investigación. Pero aquí es donde me pregunto respecto del otro investigado. ¿Cómo imaginar un posicionamiento diferente de ese otro que participa de nuestra producción de conocimiento? ¿Cómo ofrecerle a ese otro investigado, a esas comunidades y a esos colectivos, un lugar de reconocimiento sin los cuales ninguna investigación en realidad podría desarrollarse? En ese sentido, si nos importa situarles en una posición más activa de participación, como por ejemplo, ustedes recordarán, lo deseaba hacer la investigación acción participativa, ¿no? Situar al otro investigado como un verdadero actor del proceso de investigación. Si nuestro deseo va por ahí, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo brindar esa participación y ese espacio de reconocimiento? ¿Y para qué, en todo caso, ofrecer ese tipo de participación? Me parece que respecto de estas preguntas, la cuestión que se pone en juego es la de trabajar con otros, relacionarnos con otros en el proceso de investigación. Ese era como el segundo punto, ¿no? En el fondo, ¿cómo generar un proceso de investigación en donde el otro, que inicialmente siempre aparece como el sujeto investigado, efectivamente tenga un lugar no solamente de informante de informante en ese sentido, sino un lugar u otro? Y desde ahí, ¿qué metodologías nos pueden como ayudar en esa línea? En tercer lugar, me parece que cabe una pregunta también por los y las investigadoras que conducimos los procesos de producción de conocimiento. Es decir, ya no solamente la entidad institucional que demanda una investigación, ni solamente una pregunta por el otro investigado, sino también una pregunta por nosotros, por nosotras, que nos embarcamos en este proceso de investigación. En el sentido de lo siguiente, ¿cómo comprendemos nuestro propio lugar en ese proceso? ¿Qué posición asumimos como investigadores, como investigadoras? Me parece que no basta, y aquí me parece que hay un elemento como crucial, ¿no? No basta con enunciar simplemente el que nos posicionamos desde una perspectiva crítica, puesto que perfectamente, a mi modo de ver, tal enunciado puede quedar hoy como un eslogan de buenas intenciones, pero la investigación no puede quedarse solamente en buenas intenciones, hay que poder materializar ese espíritu crítico, ¿no? Y acá las preguntas tampoco dejan de aparecer. ¿Qué me moviliza a investigar? ¿Cuáles son los deseos que tramito y que encarno cuando he optado por producir un cierto conocimiento científico? ¿Cómo se vinculan los temas que investigo? En mi caso, como les comentaba, los temas a los que estoy relacionado yo tienen que ver con sectores populares o lo que el Estado denomina barrios críticos, ¿no? Que son sectores urbanos bien intervenidos por los aparatos gubernamentales. Bueno, ¿cómo se relacionan esos temas que investigo con mi propia historia de vida o con mi biografía? ¿Cómo esa biografía se vincula también con las biografías de mis colegas, con mis compañeros y mis compañeras de investigación? ¿Cómo se da ese encuentro entre biografías que no necesariamente tienen por qué ser las mismas? Y también cómo una cierta dimensión política de mi vida se vincula a lo que realizo en términos de investigación. Por supuesto, como se imaginarán, las motivaciones para embarcarse en los procesos de investigación pueden ser muchas y variadas. Puedo investigar, por ejemplo, por pretender acceder a una cierta verdad de las cosas, por desear comprender mejor un fenómeno, por pretender transformar un determinado estado de situación, pero también puedo querer hacerlo para transformarme a mí mismo y cambiar. Y, sin embargo, detenerse en pensar las razones profundas que existen para ello, me parece un trabajo insoslayable, sobre todo si se considera que nuestra propia labor como investigadores e investigadoras nunca se realiza en el vacío, sino que está atravesado por historias, sensibilidades y deseos. Creo que detenerse a reflexionar sobre estos tres elementos, ¿no? ¿Quién demanda una investigación? ¿Cómo entiendo al otro investigado? ¿Y cómo me posiciono como sujeto productor de conocimiento? va en la línea justamente de mantener una cierta actitud crítica del oficio y permite asumirlo con la responsabilidad que implica una labor como esta. Permite asimismo pensar a la investigación en su dimensión de artesanía, ¿no? Que es una metáfora que me gusta mucho, que la han trabajado algunas investigadoras de nuestro medio, pensar la investigación como una artesanía, ¿por qué? Porque justamente nos invita a pensar cada momento del proceso de investigación, es decir, asumir que cada momento, cada fase del proceso investigativo tiene una cierta relevancia, desde cuando elaboro la pregunta, desde las metodologías o las herramientas que utilizo, hasta los dispositivos de análisis que decido utilizar para efectos de leer el dato, ¿no? La investigación entenderla como artesanía, porque justamente esa metáfora nos indica que no hay receta en el proceso de investigación, ¿no? Que es una cuestión bien interesante también, porque quienes aprendimos metodologías de la investigación, muchas veces aprendimos en torno a manuales que nos indicaban en algún momento, mire, si usted quiere, no sé, generar un cierto saber en un ámbito particular o de comunidad en particular, ocupe esta técnica, aplique esta técnica, y en verdad, justamente hoy día lo que se está poniendo en juego, lo que me gustaría, digamos, poner en juego también en mi propia labor, es asumir de que no hay recetas en el proceso de investigación, que hay en ese sentido una importante dimensión de flexibilidad o de plasticidad en las herramientas que podemos ocupar. No hay recetas, pero sí posibilidad de echar mano a la máxima imaginación que podamos plasmar, para que podamos plasmar estos y otros desafíos que hoy nos impone el oficio de investigar, sobre todo, como les comentaba, en términos de técnicas de producción de datos y dispositivos de análisis. ¿Qué técnicas utilizar para producir un dato si lo que deseo es ofrecer una posición de reconocimiento del otro investigado? Si me interesa que el otro participe, si me interesa que el otro tenga una posición activa, ¿no? ¿Qué técnicas utilizar? ¿Basta con la entrevista semiestructurada, con la entrevista en profundidad, incluso con el relato de vida, o hay que imaginar y poder, digamos, construir incluso unas nuevas y distintas herramientas? Pero también me pregunto, ¿cómo las propias tensiones que me provoca la labor investigativa es tomada, esa tensión es tomada como un dato de la investigación? ¿No? Es decir, todo lo que me provoca el ejercicio de investigar, las tensiones, las contradicciones, las felicidades, se transforman también en un dato de análisis, ¿no? Que es posible, por lo tanto, nada, como tramitar investigativamente. Y también, ¿de qué modo comunicar los resultados cuando uno ya llegó al final, ¿no? ¿De qué modo comunicar los resultados de investigación de modo tal de prevenir una cierta instrumentalización de la experiencia, de la experiencia de investigación? ¿Cómo comunico los resultados a los que llegué? Si justamente lo que me interesa es cuidar a la investigación en términos como de experiencia, si me interesa cuidar mi propia posición, pero también la posición, sobre todo la posición del otro. ¿Qué comunico? ¿Cómo lo comunico? ¿Hasta dónde comunico? ¿No? Lo que apareció en la investigación. Es desde estas consideraciones que creo que las, entre comillas, metodologías han de considerarse menos como un recetario de aplicación de técnicas y más como herramientas disponibles, como una caja de herramientas hemos hablado en el equipo de la maestría, como una caja de herramientas que nunca están desconectadas de una cierta mirada epistemológica y de unos determinados posicionamientos políticos, ¿no? Es decir, respecto de las técnicas, respecto de las metodologías, hoy día justamente hay todo un desafío porque efectivamente el pensamiento crítico en investigación que es al mismo tiempo una crítica de la investigación nos convoca o nos llama a pensar y a recrear en nuevas formas, ¿no? En nuevas formas de hacer, si ustedes quieren, metodológicamente hablando. Ahí hay un montón de iniciativas que han ido en la línea como de innovar, si ustedes quieren, metodológicamente hablando y que intentan y que intentan justamente ir un poquito más allá de las clásicas técnicas, ¿no? De la entrevista, de los grupos de conversación o de los grupos focales, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en el recurso del arte como posibilidad para la producción de conocimiento. Estoy pensando en los micro relatos, ¿no? Es decir, en relatos pequeñitos de no más de dos páginas en donde se pueda poner en juego una cierta expectativa, no solamente del investigador o de la investigadora, sino también de quienes participan como sujetos de la investigación, ¿no? Pero también estoy pensando en una técnica muy interesante que se llama autorrelato y que es un pequeño texto de una página que tiene que ver con que el investigador o la investigadora relate qué es lo que le está pasando en el marco y en el proceso de la misma investigación en curso y que ese autorrelato pueda ser analizado colectivamente en el grupo de investigación y ser considerado como un dato, ¿no? Es decir, lo que le pasa a los investigadores y a las investigadoras no considerarlo como un añadido, ¿no? Como un anexo, sino justamente como algo central que también hay que pensar en el contexto de la misma investigación. Estoy pensando, a mí que me interesa trabajar, digamos, la dimensión territorial de la experiencia en sectores populares, estoy pensando en los recorridos acompañados, ¿no? En un poquito la línea del enfoque etnográfico, los recorridos acompañados, ¿no? O sea, qué es lo que puede producir efectivamente acompañar, recorrer, caminar, de alguna manera también habitar ese espacio que siempre es un espacio del otro en todo caso, pero bueno, habitarlo como extranjero también, ¿no? Y asumir la condición de extranjería en ese habitar con otro para efectos de la producción de conocimiento. Me parece que, para ir cerrando, y para darle el paso de nuevo a la compañera Paula, me parece que pensar en las condiciones institucionales de quien demanda una investigación, me parece que pensar sobre el otro investigado y sobre el lugar que uno ocupa en términos de la subjetividad del investigador o la investigadora, permite asumir, como les comentaba, la investigación como una artesanía, y en ese sentido estar precavido, ¿no? Precavido de una cuestión que me parece importante en términos de la investigación crítica, y es estar precavido de que las investigaciones pueden servir para transformarse en un dispositivo de gobierno, de gobierno de las comunidades, de gobierno de los sujetos investigados, pero también pueden transformarse y ese es el espíritu de lo que queremos trabajar con Mayra, con Paula, pueden transformarse en dispositivos que interroguen el poder, ¿no? Que interroguen las prácticas de dominación, que interroguen las prácticas de sujeción, y me parece que justamente detenerse en los tres elementos que les comentaba puede, no, como tal vez permitirnos ir como en esa dirección. Eso, por mi parte, muchas gracias por su atención compañeros y compañeras. Gracias, Andrés. Yo me voy a tomar ahí un poco de las palabras que estaba diciendo Andrés, sobre todo de interrogar a la realidad, interrogar como elementos que pueden ser relacionados con el poder, o con relaciones y prácticas que tienen que ver con la gubernamentalidad o con las relaciones que hacemos entre el Estado o entre nosotras mismas, que tiene que ver también con una nueva mirada de cómo acercarse a la, no solo a la realidad, sino al estudio de ciertos fenómenos que siempre habían sido vistos quizás desde las ciencias sociales más prácticas o anteriormente más positivistas, con una mirada distinta. Y en ese sentido creo que, por ejemplo, uno de los ejes que nosotros tenemos en el Magister tiene relación con las temáticas que tienen que ver con el campo de las emociones. Y en ese sentido esta nueva interrogante a ver cómo elementos que quizás antes eran estudiados desde las ciencias sociales pero que no incorporaban esta mirada más emocional pueden ser tomados desde una perspectiva más crítica. Y en ese sentido, por ejemplo, si tomamos en consideración este nuevo escenario que venimos viviendo desde el 2019, con la revuelta social, es interesante pensar estos contextos, también en el caso pandémico, desde una mirada mucho más emocional. Es decir, ver las emociones no solamente como un ente biológico, sino desde una mirada que tiene que ver con una construcción sociocultural. Es decir, que las emociones no solamente son parte de nosotros como ente biológico, sino que estas emociones son construidas socialmente y culturalmente no solamente por los individuos sino también por un grupo dominante o por podríamos decir quienes se encuentran en estos dispositivos de poder. Entonces, en ese sentido, creo que es interesante abordar no solamente la mirada metodológica sino también la mirada de otros campos en los cuales la metodología puede interaccionar y puede estar presente con esta mirada más crítica. Y uno de esos campos tiene que ver, como les decía, con el campo emocional. Yo trabajo específicamente todo lo que tiene que ver con el miedo social y el miedo político y en ese sentido creo que es interesante ver cómo se articulan quizás podríamos decir estos ambientes emocionales. Y en el sentido, por ejemplo, del estallido social cómo existen hoy en día en Chile, para poner un ejemplo más concreto, elementos emocionales que pueden ser en este caso residuales, es decir, por ejemplo, cómo el miedo que fue un elemento que estuvo muy presente en un proceso dictatorial que vivió Chile y que acompañó a las chilenas y a los chilenos por mucho tiempo, puede transformarse y convivir pensando que las emociones tienen una característica que es muy particular, que son relacionales. Tenemos emociones que no viven solas sino que están siempre articuladas con otros campos emocionales. Entonces, en ese sentido, como les venía diciendo, cómo el miedo puede pasar de haber sido una emoción dominante en un periodo de Chile a pasar a ser una emoción más bien residual y ser acompañada quizás por otro tipo de emociones como puede ser la rabia, es decir, cómo la rabia en este caso se puede ir transformando en una emoción emergente en el campo emocional o el ambiente emocional que se vive luego del estallido o de la revolta social. Entonces, en ese sentido, la propuesta que nosotros traemos como magíster es poder incorporar estas nuevas preguntas, estos nuevos elementos de la realidad que quizás muchas veces no son tan estudiados o no están siendo tan, podríamos decir, incorporados en términos metodológicos y teóricos al análisis de las nuevas problemáticas sociales y culturales que existen hoy en día. Entonces, en ese sentido, nos parecía bastante interesante poder abordar, ya sea desde el aspecto emocional o también corporal, estas nuevas realidades. Y, en ese sentido, también, como yo les comentaba, ver cómo, por ejemplo, en un momento específico como es el estallido social, se pueden incorporar también nuevas técnicas o nuevas herramientas y quizás también nuevos métodos para su estudio. En ese sentido, para poder ver, por ejemplo, cómo existen emociones que van siendo, podríamos decir, residuales para pasar a dominante y después ser emergentes también, es súper interesante verlo desde lo que decía, por ejemplo, Andrés, que es una mirada más crítica y participativa. En ese sentido, por ejemplo, trabajar con todo lo que tiene que ver con mapas conceptuales, cómo llevar quizás el campo emocional al trabajo de mapas conceptuales y poder identificar ciertas emociones con ciertos hechos concretos o ciertas podríamos decir realidades específicas que están viviendo las sujetas y los sujetos, es bastante interesante e innovador en términos de poder acceder al campo emocional no solamente a partir de una entrevista, sino de algo más concreto que puede ser este mapa conceptual. Otra forma también podría ser a partir de ilustraciones, cómo las emociones se representan en el cuerpo, es decir, cómo quizás, siguiendo con el mismo ejemplo del estallido social, el miedo, la rabia, o quizás también la culpa, o también el hecho de la esperanza, pueden estar impregnados en ciertas partes del cuerpo y cómo esas emociones no solamente están presentes en el individuo, sino también en la colectividad. Y en ese sentido trabajar con herramientas como les decía yo, que tienen que ver mucho con la ilustración, con la figura humana, son elementos metodológicos que pueden ayudar a comprender estos nuevos fenómenos. Y es la idea también de esta nueva forma de abordarla a partir del magíster, de tener elementos que no solamente sean los clásicos, como decía Andrés, de abordar las nuevas problemáticas a partir de lo que son las clásicas herramientas cualitativas o algunas cuantitativas, sino tener espacios donde pensar cómo metodológicamente y a partir de herramientas cualitativas o también cuantitativas poder responder estas preguntas, es decir, fenómenos como el estallido social, como la pandemia, cómo podemos llegar a entender dichos fenómenos con herramientas nuevas que no solamente nos permitan quizás incorporar elementos nuevos, sino también reflexionar analíticamente a partir de este contexto nuevo que estamos viviendo. Yo creo que ese es el desafío que entrega este magíster, que es no solamente incorporar las herramientas ya existentes, sino nos desafía a poder crear nuevas herramientas para contextos sociales diferentes. Es decir, tenemos distintas personas que están en el magíster investigando sobre elementos nuevos en la sociedad latinoamericana y chilena, y la idea es poder incorporar estos conocimientos que ya se están creando a nivel quizás más académico o teórico con herramientas que nos permitan en el día a día, en un trabajo en las ciencias sociales, poder abordarlo desde mirar no solamente conceptuales distintas, sino también metodológicamente distintas. Y en ese sentido es una invitación también a poder tener estos procesos reflexivos, estos procesos que son más allá de la parte teórica, sino como decía Andrés, cómo incorporamos y articulamos lo teórico con lo empírico y con la reflexión metodológica y epistémica. La herramienta metodológica no viene por sí sola, sino que para poder acompañarla en términos de que nos sirva para entender una realidad específica, tiene que estar también acompañada con una reflexión analítica y una reflexión de dónde viene epistémicamente esta herramienta, a qué se asocia, por qué estoy ocupando, por ejemplo, método biográfico o método etnográfico, y por qué estoy respondiendo una pregunta como el estallido social o como las emociones que pueden surgir a partir de esos métodos. Esa reflexión es la que nosotros queremos invitar a realizar en este nuevo magíster, es decir, no quedarnos solamente con ciertas herramientas, sino entender que estas herramientas que pueden ser bastante críticas e innovadoras se sustentan en un paraguas mucho más grande que tiene que ver con elementos epistemológicos y con elementos también teóricos y analíticos. Y en ese sentido creo que los cursos que nosotros estamos viendo y cómo vamos a abordarlos tienen relación con eso, con poder comprender ciertos fenómenos como decíamos en el campo emocional, en el campo de lo corpóreo, en el campo que tiene que ver con los territorios, con la disidencia, desde una mirada investigativa, es decir, qué estamos haciendo en ese campo como investigadoras e investigadores, pero no solamente qué estamos haciendo, sino cómo podemos incorporar esta reflexión sobre la metodología para encontrar nuevas formas de abordar esas preguntas y esas problemáticas que estamos viviendo hoy en día y que quizás no están siendo tan abordadas en términos más críticos. Entonces, en ese sentido, la maestría quiere incorporar estas reflexiones críticas, pero siempre unadas con la cosa práctica, con la cosa empírica, es decir, bueno, tenemos estas herramientas, tenemos estas herramientas que además están conectadas con un paraguas mucho más analítico y mucho más episténico, pero cómo las usamos y para qué las usamos, y ahí está la idea también de estos cursos prácticos, de poder entender los fenómenos nuevos, los fenómenos y las preguntas que están surgiendo en la realidad, pero para poder no solamente entenderlo, sino saber cómo en el día a día, en el trabajo que estoy haciendo, puedo incorporar esas herramientas para responder también esas preguntas. Y en ese sentido también tiene este carácter, diría yo, bastante profesionalizante que hemos intentado también destacar, en el sentido de que sea algo práctico, es decir, que estas herramientas me sirvan para el día a día en el trabajo que yo realizo durante mi jornada laboral, cómo incorporar estas herramientas metodológicas a estos nuevos campos de las preguntas a la realidad, de las nuevas inquietudes e interrogantes que están surgiendo en el día a día en el Chile que estamos viviendo y en Latinoamérica en general. Entonces, ahí está un poco la invitación a poder abrir este paraguas como interrogantes y este paraguas de nuevas herramientas que pueden surgir para abordar campos tanto como lo emocional, como veíamos, para entender cómo pueden haber emociones que van conjugando elementos de la realidad y no son solamente emociones que están aisladas, sino que son una construcción sociocultural de forma colectiva y que muchas veces son instrumentalizadas por el poder, instrumentalizadas para poder seguir cierta tendencia más ideológica. Entonces, ver cómo hay herramientas metodológicas que nos sirven para comprender eso y que nos sirven para poder dar luces a esas respuestas creo que es un poco como la respuesta que quiere dar el magíster que estamos acá elaborando y que creo que va a ser bastante interesante de ver cómo se hace esa articulación que les estamos proponiendo en términos de lo conceptual, teórico, aunarlo a las preguntas que interrogan la realidad que estamos viviendo y cómo encontrar esas herramientas metodológicas podríamos decir para dar explicación a todas estas interrogantes que surgen en esta nueva realidad. Era un poco lo que les quería comentar. Y ahí doy el pase a Mayra para que siga con la ¿Está silenciada todavía Mayra? ¿Ahora? Ah, sí. Bueno, gracias por este momento, esta posibilidad de poder comunicar nuestras orientaciones, misiones acerca de la investigación y de la metodología. Dentro del ámbito del magíster, como decía Paula, hay un ámbito que ha sido, ahora está siendo más investigado, pero que dentro de toda la tradición de las ciencias sociales ha sido bastante como desvalorizado y que tiene que ver con el ámbito de las emociones del cuerpo, la corporalidad y la corporalidad y que son como esa dimensión a la que yo más trabajo. Entonces nosotros le queremos dar como un carácter diferente recogiendo recogiendo estas visiones más comprensivas de las metodologías y retomando estas ideas como críticas a esas visiones más librescas de lo que ha sido la investigación y las metodologías librescas en el sentido de que se va construyendo un conocimiento ajeno, ¿no es cierto?, a lo que es la experiencia individual, social de las personas y muy abstracto y donde todo pasa por lectura de libros y acumulación de títulos y cosas por el estilo. Entonces en esa crítica donde yo me sitúo tiene que ver justamente con integrar o rescatar visiones del ántropo como algo compuesto, no separado, en ese sentido también compuesto entre lo que es lo visible y lo invisible, la experiencia, los aspectos mentales, razón, etcétera, y donde el cuerpo pasa a ser y los gestos que es como un nuevo concepto que estoy tratando de incorporar pasa a ser un ámbito no solamente de conocimiento sino que un instrumento también de memoria, de un instrumento de experiencia, un instrumento de transmisión también de lo que es la vida, ¿no es cierto?, de lo que es el estar en el mundo y en ese sentido respondemos críticamente a esas visiones dualistas, ¿no?, que se paran y dividen el momento externo que donde se ha construido el conocimiento tradicional de occidente, entonces ahí esto tiene que ver justamente con una mirada de cómo se ha construido la noción de cuerpo y esa es como la apuesta que nosotros también queremos desarrollar, que el concepto de cuerpo, corporalidad y emociones, todo lo que implica digamos esa dimensión, no solamente tiene que ver con esta tradición que se ha construido, este concepto de tomarlo como lo físico, ¿no es cierto?, la parte física del ser humano, como lo orgánico o como lo que introduce la ciencia natural, ¿no es cierto?, que es aquello que ocupa un lugar en el espacio, sino que es como un compuesto, como un indicio, ¿no es cierto?, de esa relación que las personas humanas, vivientes, mantienen con su entorno, en ese sentido el concepto de cuerpo también es un concepto que da cuenta de esa relación, es un síntoma, yo también lo analizo como el síntoma, ¿no es cierto?, como una expresión de esa relación. También tiene, no solamente el cuerpo ha sido una dimensión simbólica, significativa, ¿no es cierto?, sino que también responde justamente a esa conciencia que los seres humanos pueden tener acerca de su mundo y de esa relación. El cuerpo es el eje, ¿no es cierto?, de orientación de todas las formas de conocer, ¿no es cierto?, implica arriba, abajo, derecha, izquierda, orientaciones temporales, incide en la visión del espacio, incide también en la forma en cómo a partir del cuerpo podemos analizar cómo las personas también se ubican dentro de ese entorno social y colectivo. Entonces, es una invitación también a reaccionar frente a esas formas reduccionistas y incorporar y incorporar esta otra dimensión que es bastante rica y que puede integrar distintas formas de mirada acerca del entorno, acerca de cómo existen ciertos entornos que están afectando también a la relación del sujeto y a su forma de mirar el mundo. entonces creo que es interesante mirarlo desde ahí y es un campo muy rico donde poder explorar estas formas de transmisión, formas de memoria, porque si analizamos el gesto, el cuerpo como, no es solamente un movimiento, no es una expresión facial, sino que el cuerpo encarna justamente toda esa experiencia humana que es transmitida, ¿no es cierto? Hay un sentido social que se encarna en cualquier expresividad no solamente emocional, sino que también la emoción como una expresión, ¿no es cierto?, de esa relación justamente, como síntoma de esa relación que los sujetos tienen y mantienen con su medio ambiente de pertenencia. Entonces creo que ahí podemos encontrar un ámbito interesante y novedoso, ¿no es cierto?, para abordar las problemáticas socioculturales actuales, y también desde una perspectiva evidentemente crítica, que es el espíritu de este magíster. Y bueno, no sé, no quiero extenderme mucho tampoco, porque podemos dar pie a la gente y ir generando como una una un diálogo que muchas gracias Mayra. Y bueno, a mí me aparecen muchas cosas y muchos elementos que podemos entrar a preguntarnos, a cuestionar. Ya de plano, lo que decía Andrés y lo que han complementado ahora las colegas con el tema de las emociones y del cuerpo me parece de suma relevancia. y como lo he hecho las otras veces, tengo varias preguntas que hacer y me gustaría relevar todos estos temas que plantean sobre el para qué investigar, cómo investigar, por qué investigar y cómo eso se plantea en esta nueva aproximación metodológica que ustedes están señalando acá, que tiene que ver con las intenciones, con el vínculo, esta idea que ahí me gustaría después profundizar de investigación como artesanía que también está bastante interesante y la cuestión de cómo unas ciencias sociales, después voy a hacer la pregunta ya con mayor más compleja, pero cómo estas ciencias sociales que se acostumbraron a trabajar con la racionalidad todavía les cuesta al parecer después de tanto tiempo abordar el tema de la emocionalidad, que es un tema tan importante que ustedes están señalando. Así que abro la discusión a los comentarios y preguntas y críticas y lo que quieran hacer en este caso. ¿Alguien se ofrece para comenzar? Si no, sigo yo. Yo tengo las preguntas aquí, las tengo anotadas, así que no no me complejice. Ya, siga, siga, siga. Sigo usted. Gracias, Emma. Porque para nosotros un poquito complicado el tema, pero o sea, un poquito más difícil. Ya, pero bueno, igual ahí después si quieren nos comentas por qué, porque eso nos ayuda bastante a... Sí, no, está bien. En la proyección. A mí me interesa específicamente eso, lo que yo les planteé. Quizás partiría por la última cuestión que puse, cómo esta propuesta que ustedes hacen de abordaje metodológico crítico viene a dialogar con esta investigación tan fundada y tan anclada en lo que son las categorías racionales acerca de lo social. Que, no sé, imagino, yo anoté aquí todo lo contrario a Durkheim y yo sé que hay esfuerzo en la antropología, los podemos conocer, ¿no? Desde Levi-Brul en adelante muchas cosas, Rosaldo y toda la gente que vino después, estoy mencionando a los más antiguos, por meterse en el tema de cómo trabajar las emociones, ¿no? Y cómo ustedes lo consideran y lo abren acá en su perspectiva metodológica, ¿no? Y de ahí ya tengo otras cosas que son sobre más sobre el tema de la colaboración y esta idea de la investigación como artesanía que está planteada. Yo voy a decir algunas cosas y después a ver si Andrés y Mayra también complementan. Pero, bueno, el tema de las emociones de verdad es un tema y un campo, diría yo, que no es nuevo en antropología ni en sociología. Yo diría que más bien era una temática residual, es decir, que siempre estaba presente porque si uno ve los trabajos de Meade, ve los trabajos de Rathke Brown, hasta mismo Durgey, son investigadoras y investigadoras que trabajaban la temática emocional, o sea, estaba dentro de lo que ellos venían desarrollando pero no era lo central en su propuesta investigativa. entonces yo siento que lo emocional siempre ha estado en las ciencias sociales pero siempre desde el margen, nunca como algo central que es lo que pasa ya como desde los 70, 80, en donde se hace esta como ruptura epistémica en la cual hay muchas temáticas en las ciencias sociales que no se entienden si no se abordan quizás desde un plano más emocional. Y no solamente desde un plano más emocional, yo diría desde un plano que no sea tan positivista, que no sea tan racional como dices tú Luis, y en ese sentido no es algo nuevo pues desde los 60, 70, ya se incorpora el tema de las emociones como tal, como un tema central y no como un tema periférico en las ciencias sociales. Y yo diría que la gracia de esa incorporación es poder abrir nuevas temáticas investigativas que hoy en día quizás son mucho más comunes pero que hace unas décadas atrás no estaban incorporadas como en lo que se venía investigando. El hecho, por ejemplo, de que exista toda una línea de investigaciones subalternas, todo lo que implica el estudio de elementos quizás en términos también de género, en términos feministas, son elementos que se han venido estudiando a partir de la emocionalidad y que antes quizás no estaban siendo abordados en las ciencias sociales. Entonces en ese sentido yo creo que el tema emocional si bien viene de forma residual, cada vez ha tomado más preponderancia y es muy difícil hoy en día entender estas problemáticas que nosotros queremos abrir en el magíster sin incorporar temáticas nuevas como son los campos del cuerpo, los campos de las emociones o por ejemplo también del territorio. Existen campos que son necesarios abordar en términos de respuestas a preguntas que nos están inquietando hoy en día en las ciencias sociales. Y en ese sentido y en particular las emociones tienen esa característica de poder hacer que se comprendan los fenómenos de una mejor manera. Es decir, entender por ejemplo como yo les decía todo lo que pasó con la revuelta social desde octubre de 2019 es muy difícil si no incorporamos toda esta variante más emocional. Es decir, ¿qué papel juega el miedo? ¿Qué papel juega la rabia? ¿Cómo se gestiona ese miedo y esa rabia desde la parte más colectiva? Yo diría que son elementos que son imposibles de no preguntarse y no intentar abordarlos tanto en términos teóricos y analíticos pero también en términos metodológicos. Por ejemplo, si uno ve cómo ese miedo y esa rabia se cristalizó en cierta forma en las paredes que tenemos en Santiago hoy en día que han sido borradas pero que han sido reescritas cada vez con más frecuencia es una forma también metodológica de abordar el tema emocional de abordar esa cristalización de la emoción a partir de esta cosa más performática quizás de cómo las paredes nos hablan esa es una línea en términos también como les decía todo lo que tiene que ver quizás con las emociones desde poder mapear las emociones hacer como cartografías emocionales que son herramientas que se utilizan en el campo emocional y que son súper ricas como para poder llegar a elementos que quizás a través de una entrevista más formal que es una herramienta que se usa mucho en la antropología es difícil de abordar entender cómo la gestión del miedo por ejemplo sin pensar en utilizar relatos de vida de cómo incorporar el hecho de que gestionar tus emociones es un proceso no es algo que puedes sacar desde una entrevista sin estructurada sino que necesitas otras herramientas que cuestionan muchas veces lo que hemos venido aprendiendo como tradicionalmente se enseña en ciencias sociales entonces yo creo que no solamente el hecho de incorporar estos nuevos campos nos sirve para entender mejor las problemáticas y la realidad actual sino que también nos sirve para cuestionar cómo en ciencias sociales hemos abordado metodológicamente estas nuevas realidades y estas nuevas preguntas e interrogantes y en ese sentido sí existen muchas formas que podrían llamarse quizás críticas entre comillas pero que cuestionan la forma que hemos tenido de acercarnos a estas interrogantes y que yo creo que el magister va a abrir ese espacio ese espacio de reflexión en torno a cómo pensar metodológicamente las problemáticas y aunarlas con cosas teóricas pero también en términos prácticos cómo llego a responder ciertas preguntas y el campo de las emociones da para eso da para poder comprender estos fenómenos nuevos desde la complementariedad desde la cosa más racional pero que no puede ser entendida sin esta parte más emocional no sé si por ahí va un poco la respuesta a lo que estabas tú planteando Luis sí completamente creo que clarifica no sé si a alguien se le ocurre alguna pregunta o comentario yo quisiera complementar algo con lo que acaba de comentar Paula el plano emocional y corporal también está muy ligado a todo lo que tiene que ver con los procesos de salud enfermedad y es un campo también muy interesante para el estudio todo lo que tiene que ver lo que había dicho de la incidencia de enfermedades asociadas a ciertos contextos sociales que son perturbadores situaciones que generan sufrimiento humano etcétera esto sirve para construir un campo también de trabajo interesante y todo lo que lo que de ahí proviene el tema de también el cuerpo como lenguaje ¿no? la visión más semiótica en este caso del cuerpo como producto también de nuevas formas de relación y también como los contextos sociales y culturales o ciertos contextos en el sentido de que no incorporan o no consideran la identidad personal o colectiva de las personas son todos elementos que están asociados a estos procesos digamos que generan ciertas patologías o ciertas enfermedades a las personas o el mismo análisis de los modelos de salud que muy centrado en los aspectos biológicos y poco centrados también en otras dimensiones socioculturales de las medicinas ¿no? Ciertos visiones distintas de lo que es la medicina como la medicina tradicional o otro tipo de medicinas no biomédicas entonces también se abre un campo interesante para este trabajo Sí Ah perdón Andrés y después Juan solo para complementar brevemente lo que han dicho mis compañeras que me parece súper interesante porque en el fondo lo que se abre como posibilidad ¿no? lo que queremos instalar en la maestría es de alguna manera asumir los giros del pensamiento contemporáneo en investigación y asumirlos en el sentido epistemológico pero también desafiarnos a asumirlos en términos metodológicos ¿no? ¿por qué digo como asumir los giros? porque efectivamente y por eso traía acolación en lo que les compartía de que no podemos obviar digamos que hubo todo un periodo que hizo estallar a las ciencias sociales o sea lo que se denomina crisis de las ciencias sociales fue justamente eso decir bueno no podemos seguir entendiendo de la misma manera lo que se hace en términos de investigación social y ahí la cuestión de las emociones pero también la cuestión del lenguaje como lo decía la Mayra o la cuestión espacial han tenido cada uno de ellos sus propios giros ¿no? sus propias revoluciones si se quiere hay un giro afectivo hay un giro lingüístico hay un giro espacial y entonces el desafío es como asumir digamos estas reformulaciones del pensamiento y poder traducirlas y trabajarlas en términos metodológicos me parece que ahí hay un desafío porque la traducción metodológica de esos giros epistemológicos no son directos esas traducciones no son automáticas y entonces claro la pregunta es bueno ¿cómo se trabajan las emociones cuando uno asume ese giro epistemológico? me parece que parte de lo relevante que ha comunicado la Mayra y la Paula es que bueno si hemos pensado históricamente que las emociones tienen que ver con algo muy personal muy individual eso tiene que ver también con el tipo de sociedad que hemos ido construyendo el giro justamente lo que dice es que la afectividad es colectiva las emociones son colectivas es decir yo me afecto en la medida en que hay un otro que me interpela que me acompaña etcétera lo mismo con respecto al espacio y los territorios el espacio dejó de ser hace mucho tiempo un simple lugar físico que es repositorio de experiencias humanas para transformarse en algo que es más bien constituyente de la subjetividad de nuestras prácticas de nuestras maneras de pensar y de sentir lo mismo ocurre con el lenguaje los discursos dejamos de entender hace mucho tiempo que el discurso es lo que expresamos por medio de palabras para efectos de comunicarnos somos en el lenguaje etcétera entonces justamente ahí el desafío es como asumir esas perspectivas que uno diría muy contemporáneas y para recalcar lo que dice Luis perspectivas contemporáneas que de alguna manera ponen en tensión ese racionalismo tan propio de las ciencias sociales interrogan digamos ese racionalismo pero ahí está el desafío como movilizar herramientas que desde ahí entonces nos permitan no solamente producir un dato sino relacionarnos de otra manera a la producción del conocimiento que no se reduce a la producción de un dato ¿no? Sí posibilitar el trabajo inter y transdisciplinario también Sí ¿Juana? después Nico Bueno Mario Mario Pula Mian Mario Mario Pula Mian Bueno contarles que igual me costó un poquito ingresar porque los códigos del Zoom no sé qué me pasó ahí no sé pero me costó bastante bueno he escuchado digamos lo que alcancé a escuchar aquí a la mien André Durán después a la mien Paula y a la otra la mien en relación digamos a la investigación sobre un tema específico donde actúa la parte sentimental lo emocional puedo puedo decir digamos aportar a partir digamos de todos los términos técnicos que ustedes manejan igual igual entiendo a lo que ustedes quieren llegar bueno nosotros como pueblo que se yo mapuche yo como dirigente digamos de una asociación indígena acá ubicada en la comuna de La Pintana que llevamos ya como a ver cuántos 24 años 25 años digamos activo como organización hemos sido digamos un grupo de de muchas investigaciones han venido acá muchos estudiantes hacer su tesis tanto nacional acá como de acá de este país de Chile como de otros países entonces yo me he dado cuenta de que de que el tema de la investigación es súper importante cuando la hacen directamente a las personas que quieren investigar o sea en este caso quieren saber del pueblo mapuche quieren saber digamos de cómo no sé por cómo acá nos organizamos cómo nos acostumbramos a vivir acá en la ciudad porque la mayoría del mapuche digamos sobre todo los antiguos migraron de muy joven acá en la ciudad entonces como el caso mío nosotros como familia por ejemplo a mí me trajeron de yo tenía 6 años hoy día tengo 57 años ya llevo 51 años acá en la ciudad entonces gran parte acá en la ciudad yo diría que toda mi vida entonces cuando el tema de la investigación de verdad es que emocionante emocionante cuando vienen acá a preguntar aquí cómo llegamos cómo fue el tema del cambio de vida de campo a ciudad entonces igual emocionante de verdad y a veces también le llega a la persona al estudiante que viene a investigar que igual se emociona con uno entonces pero es súper importante cuando dicen ustedes de que de que es mejor bajar a las bases a un lugar específico a lo que van a investigar en vez de yo sé que en los libros van a encontrar muchas muchas experiencias experiencias de otra persona que lo escribió pero para nosotros digamos en el caso mío como yo Juana Chauquepán Colipe a mí me interesa más que cuando cualquier investigación que quieren hacer al pueblo que se dirijan digamos a las bases que desde ahí digamos puedan sentir ustedes en un espacio pertinente qué significa qué se siente estar ahí en ese espacio entonces cuando lo último que dijo acá es el profesor Andrés Durán que dice de que de que ¿cuánto qué se llama? que los espacios hablan claro es que hablan los espacios acá la ruca que tenemos nosotros que han venido tanta gente tanto como le digo estudiantes extranjeros estudiantes de acá chilenos sin embargo nosotros tenemos mucho de esa parte de la emoción la parte de emocionales el tema digamos de de que cuando llega alguien ahí deja su negüen deja su energía entonces hay mucha energía ahí de todos lados ahí en la ruca en el Guillatú también muchas personas que han hecho purrún han hecho danza se han dirigido ahí en el en el espacio entonces ahí se siente la energía es importante la energía a mí me tocó digamos un año así hice un trabajo con la UNCE con un grupo de estudiantes de educación de barrio donde la profesora llevaba a su alumna acá a la ruca y en una de esas le hizo una le solicitó una investigación que hicieron una investigación sobre la sobre digamos la cultura mapuche de dónde parte el pueblo mapuche y tocando diferentes puntos carrilarios como es la parte de las quenches los huilliches los picunches qué sé yo entonces entonces yo me di cuenta ahí digamos porque había un grupo que ellos se dedicaron a venir a venir a la caja a la ruca entrevistaron a varios las mienes entonces y sin embargo hay otro grupo se dedicó a investigar digamos desde internet entonces qué pasó ahí había una diferencia enorme enorme digo porque la niña digamos que investigaron por las redes por internet ella estaba muy nerviosa como hablando sobre el tema porque hicieron tuvieron que presentar su trabajo ahí en la ruca y sin embargo el otro grupo que bajaron a las bases que entrevistaron a la mien acá en la ruca estaban súper seguras hasta aprendieron a saludar en Mapudungun aprendieron digamos algunas palabras en Mapudungun entonces hay una diferencia enorme y ahí yo dije sí es importante de que cualquier cosa que se quiera investigar de una manera específica hay que hacerlo de una manera directa porque ahí conjuga lo que dice acá el profesor el tema de las energías las emociones los espacios hablan los espacios sienten así que es importante eso para los futuros digamos alumnos es importante digamos la convivencia el vivir digamos estar ahí presente sobre todo hoy día que estamos en un nuevo escenario ustedes hablaron bastante sobre el tema de la revuelta que se yo donde donde yo creo que nadie se esperó lo que hoy día estamos viviendo sobre todo nosotros como pueblo Mapuche era un tema lejos muy lejos digamos de que hoy día estemos ahí en la nueva constitución en que tengamos una lamien la lamien elisa loncón que esté de presidente o sea nosotros como pueblo no esperábamos esto y sin embargo ahí está entonces de verdad la yo creo que ustedes lo mencionaron todo el tema de la de la rabia de los miedos al final se agotan y al final digamos se crean nuevas emociones miedo todo lo que ustedes dijeron pero al final digamos esperamos hoy día estamos ahí igual atentos a esperar tantas cosas así que eso por la mía fue muy emocionante fue muy importante escucharlo gracias bueno ya le voy a dar la palabra a Nico pero y bueno ustedes también si quieren responder pero ese alguien que puede hablar de lo que significan los efectos y lo que es la investigación social es alguien que pertenece a una asociación que como dice Juana ha estado recibiendo durante 20 años y quizás porque yo también tengo más tiempo a todos tipos de investigadoras investigadores de todos los tipos de gente de las ciencias sociales de la educación de medicina a la gente que va de los colegios es una experiencia riquísima que podría ser también ver cómo se incorpora en la acción docente cuando uno quiere enseñar metodología que es de bueno venga usted a contarme cómo han sido todos los que han querido trabajar con ustedes allá y seguramente Juana tiene una clasificación de distintos tipos de personas y cómo abordan aquellos que desaparecen inmediatamente aquellos que vuelven aquellos que se pierden aquellos que llegan y quieren que todo sea inmediatamente o sea hay una cantidad de fórmulas de hacer investigación social que sin duda gente como Juana y de bueno como Doña Rita también que estaba la tienen bastante clara no sé si Nico y después vamos a una una respuesta más general dale gracias Luis yo tengo una pregunta sobre cómo se aborda desde esta metodología crítica el uso de la fotografía como herramienta metodológica eso bueno yo podría decir que no tenemos como el dispositivo de la herramienta de la fotografía no lo estamos pensando todavía como posibilidad de incorporación pero sería muy interesante porque la fotografía es es un signo es un ícono pero un ícono que sintetiza también tú que sabes más de fotografía Nico podrás decirlo de mejor manera sintetiza un un sentido no sé es una es un de alguna manera un recorte de un espacio de tiempo que que se se fija no es cierto en en esa foto y hay distintos análisis que obviamente se pueden incorporar a partir del uso de la fotografía como una herramienta muy interesante para poder mostrar distintos aspectos de la realidad así como la fotografía todo lo que tiene que ver con lo audiovisual no es cierto las imágenes evidentemente que constituyen una herramienta muy poderosa para poder mostrar y mostrar también desde la no solamente la visión desde quien está observando o sea todo lo que están observando que puede ser la persona que analiza el investigador o investigadora pero también aquella persona que participa y que muestra su realidad a partir de ahí es muy interesante el uso de la imagen el uso de la fotografía como herramienta que sin duda es un campo que hay que empezar a explorar ¿no? empezar a explorar evidentemente interesante esto es como para salir también de esa mirada más libresca de la que estábamos comentando al principio ¿no? hay distintas herramientas que pueden servir evidentemente y muy interesante por lo demás muy interesante yo para complementar un poco lo que decía Mayra siento que la fotografía pensando como en términos metodológicos funciona mucho como un detonador como para sobre todo cuando trabajas emociones que a veces no es tan fácil generar por ejemplo una entrevista como para abordar la emoción no es que uno va y pregunte a alguien como bueno ¿y cuál es tu miedo? ¿qué tienes miedo? generas inmediatamente como una barrera por decirlo de alguna manera y la fotografía sirve como para dar pie a que puedas expresar lo que sientes la emoción que estás en cierta manera incorporando en lo que estás investigando entonces en ese sentido por ejemplo yo he utilizado varias veces la herramienta de la fotografía como detonador como te decía por ejemplo vamos a estudiar la rabia busca 13 imágenes que generen que te generen rabia sácale una foto a lo que te genera rabia entonces como hoy en día todo el mundo tiene celular y es mucho más fácil captar la imagen yo lo he utilizado de esa manera entonces por ejemplo no sé va pasando alguien y estás esperando en un paradero de micro durante 20 minutos entonces las fotos sobre el paradero lleno y que no pasa la micro y después cada una de esas imágenes genera un análisis y haces una entrevista por ejemplo a partir ya de la fotografía que sacaste y lo que implica esa imagen y como esa imagen te lleva a ciertas emociones o te lleva a ciertas experiencias socioemocionales que están asociadas a esa imagen y yo siento que en ese sentido la fotografía ayuda como una herramienta detonadora de ciertas experiencias socioemocionales que generan como te decía emociones específicas y yo creo que es súper útil y creo que ahí también va la idea que hablábamos con Mayra y Andrés como de poder incorporar una reflexibilidad distinta en términos metodológicos es decir qué cosas qué herramientas puedes utilizar también que sean nuevas en términos de que te ayuden a reflexionar en relación a estas nuevas problemáticas esta nueva realidad y la fotografía obviamente es una de ellas entonces creo que que la riqueza como de este espacio es poder generar esta idea de bueno no necesariamente tiene que ser como les decía la entrevista puede ser la fotografía puede ser lo audiovisual puede ser también solamente el audio grabar cosas grabar todo lo que estás escuchando muchas veces es bastante asociado sobre el audio a lo discursivo pero existen sonidos que no son discursivos y que te pueden ayudar también a entender el espacio el habitar un lugar entonces creo que esa es la idea poder reflexionar en torno a estas nuevas herramientas también que nos ayudan a responder preguntas interrogantes que van saliendo la atmósfera los sonoros los ruidos de ambiente son todos son indicios de 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 muy interesante sí es 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 todo un campo el de la el de la yo me recuerdo el el efecto que produce en términos de cuando uno está trabajando que una de las cuestiones que ustedes abordan en el en el en el magister que es la cuestión de la trabajar con los relatos con los con con los relatos de memoria con los relatos de historias ¿no? el el efecto que se produce en la medida en que uno va complementando el el los relatos con imágenes y con imágenes alusivas con imágenes antiguas por ejemplo en donde uno va mostrando y y dice bueno eh ah esa era mi abuelita o cuando cuando uno trabaja con los archivos de las fotos de las personas antiguas y y como eso va activando la memoria y va llevando a pensar y a describir y caracterizar cosas que uno quizá estaban completamente olvidadas que no lo ayudo a recordar más pero sin embargo la fotografía viene y activa incluso aunque sean fotografías de otras personas pero que están vinculadas al contexto eh activa inmediatamente nociones de memoria que son muy interesantes para ir complementando yo ahí tenía una pregunta que le había planteado eh digo por por mi experiencia yo llevo harto tiempo haciendo investigación y y todo lo que ustedes intentan enseñar eh para mí es fantástico que alguien que alguien lo pueda aprender en un programa porque eh ha sido un aprendizaje bastante intuitivo con el paso de los años entonces uno tiene que irse dando cuenta haciendo ensayo y error eh yo me imagino eh lo que plantea André en términos de investigación colaborativa por ejemplo que es tan importante ahí eh eh en cómo uno eh consigue transitar de esta separación tan anclada también dentro de la racionalidad de las ciencias sociales y que es la que persigue la objetividad y la objetividad donde hay que restarse lo más posible en términos de participación del investigador porque eso significa en el modelo más clásico de Mario Bunge qué sé yo intervención sobre los datos eh intervención en la realidad social cosa que era impensada hace algunos años atrás pero que me parece que ahora está siendo modificada eh me imagino también en términos de cómo pensar los objetivos de investigación que ustedes planteaban de manera también colaborativa eh Andrés se preguntaba ahí bueno por el origen ¿no? eh cómo cómo se originan las investigaciones eh y y claro hay hay objetivos que son conjuntos eh y que y que se pueden rescatar de manera conjunta con los eh con los actores sociales y y eso te va haciendo trascender nuevamente esta separación sujeto-objeto que es tan importante o tal o que anclava a la a la investigación esta idea esta idea de imaginar que la mencionó yo me acordé a Tiro de Bateson cuando hablaba de rigor e imaginación sin perder el rigor de lo que significa hacer investigación pero por otro lado tener una imaginación para ir probando distintas cosas eh para para conseguir los resultados y los resultados no son de uno sino que son de los colectivos que están trabajando con esto entonces hay hartas cosas ahí que están que están dando vuelta y que significa el el cómo acceder a una forma de hacer ciencia social que sea eh como lo planteaba que me gustó mucho el término lo voy a buscar ¿no? artesanía yo me siento después de todos estos años haciendo artesanía no sé si me siento haciendo ciencia social o no así me siento haciendo artesanía y artesanía en el sentido que ustedes lo han planteado acá pero que todavía es ciencia todavía tiene algo de rigor y tiene quizás demasiada imaginación pero bueno este otro problema sí yo creo que hay un concepto solo como para complementar que es muy interesante que viene el método biográfico que es la co-construcción de conocimiento y creo que eso es y tiene mucho que ver con lo que decía Juana de cómo van al lugar y construyes el conocimiento con las mismas personas con las que estás trabajando el conocimiento no es tuyo no es de la investigadora ni es que la investigadora esté en una posición de sabio o sabia por decirlo de alguna manera sino que el conocimiento se co-construye es a partir de la relación que uno genera con las personas que está trabajando con las que construyes un conocimiento conjunto y yo creo que por ahí va la idea de un poco del magister sin dejar de lado tampoco que igual existen relaciones de poder igual uno está con una relación de poder permanente pero yo creo que siempre hay que intentar ir por la co-construcción más que por otro camino disculpa Andrés no iba como en la iba como en la en la línea ¿no? y a propósito de la pregunta del Nico que es súper interesante porque claro se ha entendido de que la investigación Nico tú lo sabés bien es ir a sacar una fotografía ¿no? de una de una cierta de una cierta realidad pero si en verdad cuando uno saca una fotografía lo que está haciendo es también producir esa realidad ¿no? no solamente como representársela como si la realidad estuviera ahí afuera sino que en el mismo dispositivo fotográfico se pusieran en juego muchos elementos que tienen que ver con el enfocar el recortar el visualizar digamos ese espacio además que no da lo mismo que en fotografía si la fotografía la saca el investigador o la saca digamos el joven o la joven la compañera digamos que está ahí como participando dos fotografías del mismo espacio en realidad pueden ser dos mundos en ese en ese sentido ¿no? entonces me parece que en sí o sea no sé habría que darle una vuelta pero no estoy tan convencido de que la fotografía hable por sí sola respecto de eso que uno quisiera como retratar me parece que ahí como que el complementar con un relato con una conversa con un recorrido ¿no? acerca de los espacios fotografiados puede justamente dar espacio a esta construcción de objetos ¿no? que es lo que la Paula como que rememora aquí pero ocurre lo mismo con los dibujos ocurre lo mismo con los grafitis ocurre lo mismo con las pintadas en las calles me pareció muy bonita lo que dice Juana ¿no? y también la Mayra en el sentido de que los espacios hablan hay una ¿cómo decirlo? están vivos ¿no? los espacios están vivos en ese sentido y nos afectan no es simplemente que uno afecta al espacio que lo intervenga como dice Luis sino que los espacios también nos intervienen a nosotros como habitantes como investigadores investigadoras y lo interesante lo interesante para mí es tomar noticias de eso que nos pasa cuando fotografiamos cuando vamos recorriendo un espacio que es un espacio diferente a mi espacio de cotidianidad como lo puede ser digamos donde habita Juana por ejemplo pero también reconocer que hay espacios que no pueden ser fotografiados tan fácilmente ¿no? que uno no puede llegar a cualquier lugar y sacar una foto porque eso es una intervención digamos en una comunidad que para llegar a hacer ese gesto para ocupar el término digamos de la Mayra para ese gesto fotográfico se requiere un trabajo un camino un recorrido de vinculación de implicación de reconocimiento del otro que va a ser objeto de fotografía ¿no? entonces con eso me refería Luis cuando hablaba de entender a la investigación como artesanía en el sentido de que bueno de varias cosas pero en principio en el sentido de que si uno entiende la investigación como un proceso ¿cierto? en donde no importa tanto el producto al que uno vaya a llegar sino justamente el proceso que uno encamina si uno lo entiende de esa manera ese proceso tiene que ser sumamente cuidadoso ¿no? entiendo yo la artesanía como un trabajo bien hecho pero también hecho muy cuidadosamente y me parece que uno tiene que tener cuidado en los diferentes momentos de la investigación cómo me vinculo con una comunidad X por ejemplo que yo deseo conocer interpretar ¿cierto? cómo me reciben pero al mismo tiempo cómo yo me vinculo con esa recepción de la cual muy bien da cuenta Juana ¿no? o sea me reciben con las puertas abiertas en general pero bueno ¿cómo yo también me las veo con esa recepción? uno diría ojalá lo más hospitalariamente posible porque tiene que haber una relación de respeto entre quien investiga y quienes nos comparten su vida porque de eso se trata en el fondo el otro no está compartiendo su vida pero bueno yo no comparto de mi vida al otro que me abre las puertas de su casa de su barrio de su comunidad a mí me parece que justamente parte del desafío tiene que ver con que metodológicamente hay que democratizar la investigación ¿no? democratizarla en el sentido de reconocer de que uno no necesariamente está por sobre el otro por mucho que uno tenga unos estudios un título un cartón etcétera sino más bien como posicionarnos en un lugar de democratización en donde se asume que ese conocimiento que estamos produciendo lo produzco yo pero también gracias al otro y con el otro con el otro me parece que eso es súper importante ¿no? lo produzco en compañía del en compañía del otro entonces a eso me refería Luis con el tema de la artesanía porque efectivamente el tema de la investigación puede prestarse para muchas cuestiones que por lo menos desde mi punto de vista hay que interrogar ¿no? o sea ¿quiénes sacan beneficios de las investigaciones? ¿no? ¿a quiénes les provocan dividendo las investigaciones? claro ¿a quiénes favorecen? ¿a quiénes favorecen? bueno en general solamente al investigador bueno pero si yo me vinculé generalmente generalmente Ema tú tienes razón en ese sentido entonces digo como artesanía en el sentido de hacer un trabajo cuidadoso bien hecho con respeto ojalá con los mayores grados de democratización y eso pasa por pensar la pregunta ¿cómo llegué a la pregunta de investigación? también pasa por el el lenguaje ¿no? el lenguaje que nosotros como investigadores utilizamos cuando nos vamos a relacionar con el con el otro ¿no? cómo hablo cómo me voy a entender pero también por las técnicas por las técnicas de producción del dato ¿no? ¿cómo lo hago? a mí me gustan mucho las metodologías participativas pero son todo un mundo también ¿no? ¿cómo hago que el otro participe? ¿y dónde participa? ¿participa simplemente dando cuenta de su experiencia o lo invito incluso digamos también a construir la pregunta que es el momento como inicial? Chuty si mi deseo es invitarlo a construir la pregunta ¿cómo genero ese diálogo? esa conversación para que desde esa conversación surja una pregunta compartida ¿no? es decir una pregunta que sea relevante interesante para el investigador pero también para la comunidad si la comunidad también se pregunta también tiene inquietudes también tiene deseo digamos de conocer sobre su memoria sobre su historia sobre su territorio sobre la vida del investigador ¿por qué no? ¿me explico? entonces en ese sentido me parece que es bonita la idea como de pensar la investigación como una artesanía porque justamente recalca el hecho de que no es llegar y producir un conocimiento y luego unos resultados y luego publicar en una revista los resultados que va a tener además la autoría en general solamente del investigador bueno si el conocimiento lo produjimos muchos varios varias ¿quién va en la autoría de esa comunicación investigativa? no sé si me si no se menciona no se menciona a las personas que se investigaron generalmente no se mencionan eso entonces claro como el desafío es como ya tenemos como estas estas nuevas visiones ¿no? y encarnamos estas visiones contemporáneas de la investigación entonces ¿cómo las tramitamos también metodológicamente a propósito de ciertas herramientas y digo la artesanía ¿no? que está llena de incertidumbre es como el me gusta el trasbambalina de la investigación detrás de ese proceso que aparece como muy racional hay un montón de procesos también ¿no? desde cómo me vinculo con la comunidad que me pasa que me tensiona que me genera como contradicción y ese trasbambalina fíjense ustedes que nunca aparece en los informes de investigación nunca aparece como si no como si no hubiera pasado nada detrás de todo ese conocimiento que se generó desde lo bueno hasta lo más complicado digamos entonces y si en esta artesanía ese trasbambalina fuera parte del dato que hay que analizar también ¿no? desde los encuentros y desencuentros con mis compañeros y compañeras de investigación hasta los encuentros y desencuentros que se me generaron con las comunidades que me recibieron que estoy y si eso fuera parte de la investigación también ¿no? entonces por eso por eso decía digamos que hay todo como un desafío que arte que artesanal ¿no? que es como no sé Emma ¿cómo lo ves tú? tú tienes toda la razón en eso pero yo te quería aprovechando que estás tú interviniendo me quedó algo dando vuelta lo que parece que tú lo dijiste ¿cómo pensar sin que intervenga la parte emocional? ¿eso es posible? sin que intervenga la parte emocional yo eso lo veo sí tal vez me expliqué mal porque en todo caso lo contrario lo contrario ¿no? es decir partiendo de la base de que uno siempre de que la cuestión afectiva emocional siempre va a estar presente ¿cómo hacer algo con esa afectividad? ¿no? en la línea como lo decía la Paula la Maura no al contrario o sea uno diría en la parte emocional siempre va a intervenir el pensamiento ¿es eso? claro sí uno diría si las ciencias sociales en general siempre intentaron relegar las emociones la afectividad los sentimientos a un lugar digamos de subalternidad por decirlo de algún modo ¿cómo recuperarlo? ¿no? que es también como recuperar en el fondo la dimensión subjetiva de la práctica investigativa no dejarlo de lado sino más bien incorporarlo como un elemento constituyente y hacer algo digamos con eso algo productivo sí eso me había quedado un poco pero me quedó muy claro muchas gracias reflexionar sobre ello también ¿qué nos pasa? ¿cómo nos transforman? ¿cuáles son las emociones que afectan que aparecen que guardan las emociones también en ese proceso en ese diálogo y mira y durante este tiempo de pandemia se ha manoseado mucho este tema de las emociones todo el mundo habla de lo emocional de la gente que está con sus capacidades emotivas muy a flor de piel por lo menos eso es lo que nos damos cuenta digo se ha manoseado mucho sí está circulación parte de las emociones también hay conducción de las emociones las emociones se modelan culturalmente socioculturalmente también sí Emma por eso a mí me hace más sentido pensar digamos de que la cuestión afectiva es una mirada ¿no? de la investigación como una especie de lente no podemos pensar la realidad si los afecto más que simplemente un tema vamos a investigar las emociones así como quien estudia no sé la identidad de una no digamos asumir que la vida social está atravesada por componente afectivo ¿no? y que al mismo tiempo la investigación también está atravesada por componentes afectivos en el sentido de una cuestión muy simple ¿no? cuando uno piensa siente y cuando uno siente no deja de pensar también ¿no? es tan como que un poquito contestar a esta idea que se nos ha tratado de que se nos instaló por mucho tiempo en ciencias sociales de que cuando uno piensa no siente en realidad o el buen pensamiento en investigación social no tiene nada que ver con las con las emociones y sin embargo cuando uno hace una investigación llora se pone alegre se pone tenso se pone ansioso tiene esperanza ¿no? uno diría todo lo contrario claro excelente genial algún otro comentario creo que ha sido una reflexión sobre el cómo como ustedes plantearon al inicio ¿no? como el cómo cómo encontrar las herramientas apropiadas en un mundo que no es exactamente igual al que generó la ciencia social hace ya podríamos decir más de cien años mucho más de cien años y que era otro mundo ¿no? un mundo marcado por el colonialismo un mundo marcado porque los sujetos eran realmente objetos de estudio y hoy día ya nadie te aguanta nadie te aguanta hacer ese tipo de investigación entonces es fundamental que las ciencias sociales generen marcos de construir conocimiento con colabor y me parece que el aporte que pueden hacer ustedes acá es fundamental en esa línea así que bueno si no hubieran más comentarios y vamos a ya a despedir dejándolas y ojalá que puedan participar invitados nos quedan dos charlas todavía que son la otra semana para cerrar el ciclo y quedan también invitados a conocer y difundir esta oferta que estamos haciendo de posgrado porque creemos que manifiesta un poco esta visión y misión de la universidad en torno a a cómo pensar y cómo trabajar con la realidad de manera colaborativa y considerando todos estos elementos por las racionalidades las emocionalidades lo que significa el sentir la ciencia social que ustedes nos transmiten también así que bueno muchas gracias y nos estaremos viendo la otra semana muchas gracias felicitaciones que estén muy bien veo calladas adiós gracias espero que haya la mía espero que haya la mía que no suene buen gracias chao gracias 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 ¡Suscríbete al canal!